Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Alejandra Valls y estamos transmitiendo desde Mendoza, en la República Argentina, desde acá, desde mi consultorio, bienvenidos sean todos, mis suscriptores, los que no, los que andan paseándose por los canales, bueno, hoy día vamos a hacer un trabajo sencillo y rápido, este va para Córdoba, para Carlos Paz, más específicamente, les mando un gran cariño y un abrazo a todos por allá, bueno, vamos a hacer un ritual para que se odien, para que no puedan ni verse nunca más, para que no se entiendan cuando se hablen, para que cuando se hablen no se escuchen, para que se contesten mal, para que tengan todo el odio y para que no se vuelvan a ver, ¿sí? Bueno, para eso es este ritual de hoy que es muy simple, por supuesto, como todo lo que hacemos. Yo he escrito en dos papelitos los nombres de las personas que quiero, que quiero distanciar y que quiero que se enojen y que peleen y que quiero que no se vean nunca más, ¿sí? Bueno, acá tengo los dos nombres de las personas, una cebolla chiquita, necesitamos una cebolla chica, alfileres y una vela de color negro, ¿bien? Bueno, vamos a partir esta cebollita por el medio, ¿bien? Así, le vamos a sacar un poco del centro, en donde vamos a poner cada uno de los papeles, ¿ah? Con los nombrecitos, así, que queden así, ¿bien? Una y la otra, ¿bien? Perfecto, esto hay que hacerlo rápido porque si no van a entrar a llorar ustedes, como locos, ¿ah? Ahí estamos, bueno, bien, ahí están las dos mitades abiertas por la mitad y con el corazón sin, con el corazoncito afuera. Bueno, vamos a doblar el primer nombre del primer papelito, ¿bien? Ahí está y lo vamos a poner en una, en una de las mitades. Vamos a poner el otro papelito, ¿bien? En la otra de las mitades. Ahí está. Ahí está, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estos papelitos los vamos a pinchar uno de cada lado de la cebolla, así, que atraviese, no importa, así, ¿me entienden? Ahí va uno y acá va el otro. El alfiler puede ser cualquier alfiler, cualquier color, no importa, lo traspasan hasta el fondo, hasta bien, 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 terminado el fondo, ¿ah? Bueno, así. Y como yo lo que quiero es que estas personas no se vean, no se oigan, no se sienten, no se sientan, que si se llegan en contra por ahí, no, no se puedan ver nunca más. Entonces yo esto donde está arriba de la cabeza del alfiler, vamos a sellarlo, ¿ah? Lo vamos a sellar con vela negra, porque la vela negra oscurece a las personas y las tapas de toda visibilidad que puedan llegar a tener, ¿ah? Este, entonces eso es lo que estamos haciendo acá con esto. Yo les explico para que ustedes sepan por qué ocupó este color de vela, porque supuestamente la vela negra, en este caso, va a enceguecerlo, o sea, no se van a ver. No se van a ver, se van a distanciar, van a tener, van a empezar a sentir odio, que por qué se hicieron eso cada uno al uno al otro. Esto puede ser de una mujer para otra mujer, de una mujer para un hombre, puede ser para parientes, para lo que sea. ¿Me entienden? Ustedes lo hacen a la persona o las personas que ustedes quieren que suceda esto entre ellos para que las cosas pasen de otra manera, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar así, muy tranquilos, muy sencillos. Les quiero decir que aunque están los comentarios desactivados, yo igual algunos comentarios los leo, ¿saben? No los puedo contestar, obviamente, pero bueno, estoy al día con todo lo que me piden y con todo lo que me hablan y con todo lo que me cuentan, ¿ah? ¿Saben? Para que estén tranquilos. Bien. Tenganme paciencia porque estas cosas necesitan paciencia, como dijo una querida suscriptora por ahí. Cuando la gente comenta de que a lo mejor los trabajos no les funcionan, entonces esta persona le explica de que hay que hacerlo con mucha tranquilidad. Es cierto, hay que hacerlo con tranquilidad, porque ¿a dónde vamos tan apurados en la vida, ah? Hay que hacerlo con mucha tranquilidad para que esto salga, se dé y pase, ¿me entienden? Si no, no hagan nada, como muchas veces se los digo. No pierdan el tiempo, no gasten energías y bueno. Y se harán otras cosas, obviamente. Se pueden hacer un montón de otras cosas, ¿ah? Bueno, este es un ritual muy cortito, no dura nada. Esto lo tienen unos 7 días en su casa y después lo tiran envuelto, envuelto en un papel de diario o en un papel negro o en una bolsa negra, pero de cartón, no de plástico, ah, de papel, una bolsa de papel. Lo entierran, o sea, lo entierran o lo tiran a la basura, ¿bien? Ahí como ustedes quieran. Si lo quieren enterrar, bueno, lo entierran en un lugar fuera de su casa, no lo dejen en la casa, ¿ah? Lo entierran en un lugar lejos y lo dejan por ahí puesto, ¿bien? Perfecto. Eso es lo que queremos hacer, que esto se cubran los papeles para que estas personas no se puedan ver, no se vean, no se odien, que todo entre ellos se empiece a poner oscuro, que empiecen a pensar mal el uno del otro, ¿me entienden? Que se empiecen también a destapar algunas cosas entre ellos, ¿sí? Porque para la relación los va a enseguecer, ¿me entienden? Pero para los que no se van a enseguecer, va a ser, por ejemplo, para las cosas que tienen que pasarles, ¿ah? Ahora esperamos, esperamos un ratito que se frague la vela, acá, ¿ven cómo está quedando esta? Esta ya está lista. Ahora a esta le falta un chiquitín y ya estamos. Esto, una vez que está terminado, ustedes lo van a tener unos 7 días en la casa. No va a echar olor porque la cebolla, una vez que se empieza a oxidar, ya deja de largar olor. Entonces lo pueden poner en cualquier rincón, en cualquier parte de la casa, ¿sí? Bien, vamos a esperar un minutito más. Que esto esté listo, bueno. Entonces, como ven que los alfileres han quedado pasados para el otro lado, a ver si ven ahí que ha quedado. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ah? Vamos a pinchar de un lado y del otro la cebolla. Así, ¿ven? ¿Ven cómo vamos cruzándolas? Ahí está, bien. Así quedan las dos cebollas. Porque esto significa de que las personas no se vayan a ver, no se vayan a encontrar, se desencuentren todas las vueltas, cada vez que se encuentren, que no la pasen bien realmente, ¿ah? Entonces, eso significa todo esto, ¿me entienden? Es muy fácil. Lo pueden hacer cualquier día, cualquier luna, cualquier momento. No pasa nada. Ustedes simplemente tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo con mucha tranquilidad, con mucha paz, para que esto se dé y salga lo antes posible, ¿bien? Bueno, esto yo lo voy a dejar siete días. De ahí en más, lo envolvemos en un papel de diario o lo envuelven directamente en una bolsa de cartón negra o de tela negra o de lo que quieran. No lo pongan en plástico, ¿ah? Por favor. No me pregunten después en qué bolsa, en qué lugar, qué día, porque está todo acá explicado letra por letra, punto por punto y coma por coma, ¿ah? Así es que, por los comentarios, por los videos que subimos, no les voy a estar contestando, ¿sí? Así que, no me apuren, no me insistan, porque realmente no es de mala onda, pero realmente no tengo tiempo para contestar todas las cosas que preguntan. Veanlo el video dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que más o menos lo entiendan y después se sientan y lo van haciendo a la par que lo voy haciendo yo, ¿me entienden? Bueno, mis queridos amores, espero que estén muy bien, espero que les haya gustado este ritual, que lo hagan, que lo practiquen. Esto se puede repetir hasta siete veces, hasta siete veces pueden repetirlo. Y si esto no funciona, bueno, pues se pasean por el canal y buscan otro ritual para hacer bien. Bueno, les mando mil cariño desde Mendoza, en la provincia del Sol y del Buen Vino. Ahora hay poco sol y bueno, vino si hay. Pero, este, les mando un cariño para todos, un abrazo muy grande, saludos cordiales para todos y nos estamos viendo, por supuesto, en el próximo video. Chau, chau.